Preguntas y respuestas más comunes sobre la raza bovina Angus. La raza bovina Angus es una de las más populares en todo el mundo debido a su alta calidad de carne y su fácil manejo. Sin embargo, muchas personas tienen preguntas sobre esta raza de ganado. En este video, responderemos a las preguntas más comunes sobre la raza bovina Angus. ¿Qué es la raza bovina Angus? La raza bovina Angus es una raza de ganado originaria de Escocia. Son conocidos por su carne de alta calidad y su capacidad para adaptarse a diferentes climas y condiciones de alimentación. Los Angus son animales de tamaño mediano a grande, generalmente negros o rojos y negros. ¿Cuál es la historia de la raza Angus? La raza Angus se originó en el noreste de Escocia en el siglo XVIII. Fueron criados por agricultores locales para su carne y su capacidad para adaptarse a las duras condiciones del clima escocés. A mediados del siglo XIX, la raza Angus comenzó a ser exportada a América del Norte, donde se hizo popular entre los criadores de ganado. ¿Qué hace que la carne de Angus sea de alta calidad? La carne de Angus es conocida por su marmoleado, que es la grasa intramuscular que se encuentra en la carne. El marmoleado es lo que le da a la carne su sabor y jugosidad. Además, la carne de Angus es tierna debido a su menor contenido de colágeno. ¿Cómo se cría la raza Angus? La raza Angus se cría en todo el mundo, en diferentes climas y condiciones de alimentación. En general, se crían en pastos y se alimentan con heno y grano. Los Angus son conocidos por su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de alimentación. ¿Cuánto tiempo tarda un Angus en crecer y alcanzar su peso? Un Angus puede tardar de 18 a 24 meses en crecer y alcanzar su peso. El peso final de un Angus varía según la región y el tipo de alimentación que recibe. ¿Cuánto pesa un Angus adulto? Un Angus adulto puede pesar entre 450 y mil kilogramos, dependiendo de la edad, el género y la alimentación. ¿Qué enfermedades son comunes en la raza Angus? Las enfermedades más comunes en la raza Angus son la fiebre aftosa y la enfermedad respiratoria bovina. Es importante vacunar a los Angus para prevenir estas enfermedades. ¿Cómo se selecciona un Angus para su carne? Un Angus se selecciona para su carne en función de su conformación y calidad de la carne. Los creadores buscan Angus con una buena conformación, como una buena estructura ósea y una buena distribución de la carne. También buscan Angus con un alto grado de marmoleado y carne tierna. ¿Qué es un Angus certificado? Un Angus certificado es un Angus que ha sido criado y seleccionado específicamente para cumplir con ciertos estándares de calidad de la carne. Los Angus certificados son criados con una alimentación específica y se seleccionan en función de su conformación y calidad de la carne. ¿Cuáles son las ventajas de criar Angus? Criar Angus puede tener varias ventajas, incluyendo su adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas y de alimentación, su capacidad para producir carne de alta calidad y su fácil manejo. Además, los Angus pueden ser rentables debido a su popularidad en el mercado de la carne. ¿Cuáles son las desventajas de criar Angus? Las desventajas de criar Angus incluyen su susceptibilidad a ciertas enfermedades y la necesidad de una alimentación específica para producir carne de alta calidad. Además, los Angus pueden requerir más cuidado y atención que otras razas de ganado. ¿Cómo puedo comenzar a criar Angus? Si estás interesado en comenzar a criar Angus, es importante hacer tu investigación y encontrar criadores de confianza. También puedes hablar con otros criadores y buscar asesoramiento profesional para comenzar. Es importante tener en cuenta que criar Angus requiere una inversión financiera significativa y un compromiso de tiempo. ¿Cómo se diferencia la raza Angus de otras razas de ganado? La raza Angus se diferencia de otras razas de ganado por su color negro o rojo y negro, su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de alimentación y su carne de alta calidad. Además, los Angus son conocidos por su conformación y estructura ósea distintivas. ¿Pueden los Angus ser criados para leche? Mientras que la raza Angus no es conocida por su producción de leche, algunos criadores han criado Angus para su producción de leche. Sin embargo, la producción de leche no es una característica distintiva de la raza Angus. ¿Qué papel juegan los Angus en la industria de la carne? Los Angus son una de las razas de ganado más populares en la industria de la carne debido a su carne de alta calidad y su popularidad en el mercado. Los Angus son criados en todo el mundo para su carne y se utilizan en programas de mejora genética para mejorar la calidad de la carne de otras razas de ganado. En conclusión, la raza bovina Angus es una de las razas de ganado más populares en todo el mundo debido a su carne de alta calidad y su fácil manejo. Los Angus son criados en todo el mundo en diferentes climas y condiciones de alimentación y se utilizan en programas de mejora genética para mejorar la calidad de la carne de otras razas de ganado. Si estás interesado en criar Angus, es importante hacer tu investigación y encontrar criadores de confianza para comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!